¿Esto es en serio? Bueno, yo nunca platico en serio. Bueno, primeramente, le doy gracias a Dios por los hijos y los nietos que Dios me ha dado. Y segundo, es una satisfacción muy grande, que yo ni sabía que Alejandro cantaba. Cantaba en la escuela, pero yo nunca iba a verlo. Y una vez, filmando una película que se llama Por tu maldito amor, llegó y me dijo, nos dejas cantarte una canción, a tu eto, Beto Herrera y él, y cantaron Perdón. Y dije, ¿de cuándo acá cantas tú? Y de ahí, yo hice un disco con varios artistas, individualmente. Pero, y ahí le dije a la compañía, quiero que Alejandro cante una canción conmigo, a tu eto. Y cantamos una canción que ahora todo mundo canta, amor de los dos, a tu eto. Y fue un trancazazo. Y luego, él estaba estudiando todavía. Y los empresarios míos empezaron, oye, tráete a tu hijo, tráete a tu, tráete a tu, tráete. Y me lo llevé, me lo llevé y ahí empezó su carrera. Al principio lo regañaba mucho, ahora lo regaño más. No, al principio lo regañaba mucho, porque pues no tenía nada de tablas, cantaba para abajo. Y yo me la pasaba, voltea para arriba, ríete, tienes muy bonita dentadura. Y así me la pasé, pero creo que hice un buen trabajo. Pues de Alejandro, mi hijo, admiro su profesionalismo, su modo de ser en el escenario. Ahí se cruza el Vicente con el Alejandro, ¿no? Tiene mi escuela. Y de Alejandro, de Alex, yo ni lo había oído cantar tampoco. Y un día, como aquí tengo el estudio, llega y me dice, tata, a mí me dicen tata. Y yo les digo, tata, tata, tata. Y me dice, tata, ¿me dejes grabar una canción para mi Kukis, mi mujer, y para mi mamá, para América? Y dije, sí. Y grabó, tata, 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 tata. Mitad tú y mitad yo. Mitad tú y mitad yo, que se la llevábamos Alejandro y yo a América, cuando todavía andaba en la panza este. Y cuando la canta, yo me quedé y dije, oye, ¿desde cuándo cantas? No, pues siempre he cantado, tata. Nomás que yo quiero estudiar. Dije, no, se gana más cantando. Y ya le grabé las dos canciones y yo me quedé emocionado porque no creí que fuera a alcanzar las notas de mitad tú y mitad yo. Cuando lo oí cantar, le dije, no, pues te voy a hacer un disco. Y ahí nació, ella le habló a la compañía y le dijo, va a grabar mi hijo, mi nieto conmigo. Digo, le voy a grabar un disco y quiero sacarlo con la compañía. Está bien. Pero ya que vinieron, se quedaron emocionados de que cantara. Y así lo hice, como lo hice con Alejandro, le iba dando consejos. A él no lo acompañaba, él cantaba conmigo, pero él no lo acompañaba. Y le decía de aquí, di esto, di eso, sonría. Y le di la misma escuela, nomás. Y me la sigue dando. Sí, nomás que desde lejos le decía desde aquí que dijera cómo tratar al público. Y los dos, aparte de buen nieto, aparte de un gran hijo, me salieron muy obedientes y han hecho todo. Por eso Alejandro va por un muy buen camino y por eso mi hijo casi, casi me alcanza. Muchísimas cosas. Yo creo que lo primero, en lo personal, hay muchas cosas que mucha gente ignora, o sea, que conoce del artista, pero yo creo que tiene atributos más grandes que en lo artístico como persona. Es un gran ser humano, una persona bondadosa, de un súper gran corazón, que trata siempre de estar ayudando al más necesitado. Que yo creo que eso sí fue una muy buena escuela que me dejó mi padre. Y bueno, en lo profesional, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, es mi sensei, es mi objetivo a seguir. Siempre ha sido, pues, la persona que está en la mira cuando miro hacia arriba, cuando veo hacia el cielo o trato de visualizar mis metas. Obviamente que el nombre de mi padre siempre está ahí. Lo admiro muchísimo como artista y, pues, por su entrega y profesionalismo y todo lo que ha logrado en lo profesional y en lo personal. Yo, ahí sí me sorprendí muchísimo porque tanto mi papá como yo, o sea, yo también ignoraba. Ignoraba, o sea, yo de quien sabía que les gustaba cantar, era de mis otros cuatro hijos, o sea, de Emiliano, Valentina, América y Camila. Cantaban desde muy chiquitos y desde muy chiquitos eran muy extrovertidos. Les encantaba cantar y a él le encantaba tocar el piano, pero jamás, jamás nos dijo que le gustaba cantar. De repente tocaba el piano y cantaba y cantaba muy bien y me impresionaba. Pero, como Camila había tomado la decisión de que ella se quería dedicar, en el momento, pues, Alex ya estaba mucho más grande. Y le dije, bueno, ¿por qué no me dijiste cuando Camila estaba chiquita? O sea, yo hasta ahorita empiezo a, o sea, tengo conocimiento de que te gusta cantar. Entonces, pues, también hubo un momento en donde dijimos, pues, hay que darle el espacio a Camila, veamos cómo le va y después vemos qué hacer contigo, cómo seguir o cómo lanzarte a ti. Me tomó de sorpresa. Yo me fui a un viaje de vacaciones y cuando regresé ya me tenían listo el disco. Me sorprendieron, me llevaron al estudio para enseñarme supuestamente el disco familiar, pero cuando lo empecé a escuchar, o sea, dije, no, esto no es de, o sea, los arreglos que tenía ya y la, o sea, como habían grabado Alex, o sea, en el estudio y todo, dije, no, esto no es, esto no es para la familia, esto lleva algo más. Y ya me empezaron a platicar, oye, vinieron los de la compañía de mi papá, este, de, o sea, de mi papá. Están muy emocionados y quieren ver si podemos firmar y así, pues, así me dieron la noticia, la verdad me sorprendieron muchísimo y me dio muchísimo gusto como la gente reaccionó con el primer disco con Alex. Lo recibieron impresionante y estoy, pues, agradecidísimo con el público por habernos abierto la puerta, tanto a mí como a Alex, este, pues, abriéndole, abriendo la puerta a mi padre. Es un orgullo, perdón, es un orgullo haber lanzado a mi hijo y a alguien que conocí desde la panza de su madre y que me hayan respondido igual el hijo y el nieto. Bueno, como dice mi abuelo, este, nos juntamos un día a, era el 10 de mayo, y de regalo de 10 de mayo yo le quería dar una canción a mi abuela y una canción a mi cookies y una canción a mi mamá, entonces, eh, le pedí a mi tata si me prestaba su estudio, que a veces lo presta así para, como para jugar, por decirlo así, este, para ver si me lo prestaba para grabarle una canción a, a mi mamá y a mi abuela, y ya me dijo, sí, juega, este, tú haz lo que quieras y cuando quieras. Entonces, ya empecé a grabar y, y ya, pues, pasó lo que dice mi tata, me escucha, me dice, oye, no manches, este, no sabía que cantabas, este, te quiero manejar, te quiero hacer un disco, te quiero todo. Eh, me dijo, si te animas, yo te lo hago. Le dije, no, pues, yo sí me animo, nada más déjame, este, hablar con mi papá, eh, ver todo lo del tema de los estudios. Hablé con mi papá, me dijo exactamente, este, pues, lo que dijo, ¿no?, de, de Camila, este, que él obviamente estaba, siempre me iba a apoyar, que él nunca me iba a cortar las alas a lo que yo quisiera hacer, pero que le preocupaba a Camila porque, pues, porque no la fuera a llegar a perjudicar. Y yo hablé de eso con mi abuelo y mi abuelo me dijo, este, que sí tenía un punto de mi papá, pero que en realidad, pues, Camila, ya, en ese momento ya tenía como un par de años, creo que se había lanzado su carrera, o tres, eh, que era otro género musical, que era otro género de sexo, entonces que en realidad, pues, no iba a haber, este, pues, mayor problema, ¿no? Y, este, y así fue, lo platicamos con mi papá y fue cuando me dijo, este, que, que sí, que claro que él nunca me iba a cortar las alas, eh, y empezamos a trabajar en el proyecto, que fue, o sea, una experiencia espectacular, me la pasé increíble, aprendí muchísimo con, con mi maestro, mi sensei, como le digo, este, y, y nos la hemos pasado increíble, ya vamos por el segundo, que está a punto de salir también, y, y hemos trabajado muy bien, también mi papá ha estado súper involucrado en, en, en todo lo que he hecho, eh, digo, esto lo empecé con mi abuelo, por eso siempre, como que, eh, pues, la, la aventura la empecé con mi abuelo, porque él fue el que me, que, pues, con el que empecé a hacer todo, pero mi papá siempre ha estado súper involucrado también, y, y nos la hemos, pues, hacemos la mejor mancuerna. Muchísimos consejos, ¿no? Ahora sí que, que, que te puedo decir, que estoy simplemente, que, con los mejores, este, de su género, y para mí, en lo personal, eh, de los mejores cantantes del mundo, entonces, eh, les he aprendido muchísimo, siempre, eh, pues, me, me enseñan de todo, ¿no? Desde técnicas vocales y todo eso, hasta también de cómo hablar, eh, con el público, cómo verte en el escenario, este, cómo cantar en ciertos lugares, ¿no? ¿Mande? Desarrollarte y desenvolverte. Exacto, desarrollarte, desenvolverte en el escenario, en las entrevistas, en las pláticas, cómo manejar tus redes, cómo manejar tu vida, este, nunca hay que dejar, eh, descuidar a la familia, porque esta es una carrera que, que te consume mucho, y, y, bueno, muchísimos detalles así, que, que la verdad, que son súper importantes, digo, está chistoso, pero hay veces que mi papá, mi papá me hizo una cosa así, una ton, que para mí es como medio una tontería, o es algo que a lo mejor no le doy en su momento mucha importancia, y hasta que después de que pasan como uno o dos años, veo que eso que lo dijo así como si nada, pues lo importante que era, ¿no? Por un decir, este, digo, no manches, o sea, de verdad estaba cañón esta cosita, o sea, es súper importante y era clave la debida haber hecho desde un principio, eh, pero pues así voy, voy aprendiendo, pero voy, me siento súper seguro. Pues, este, juntos, juntos los tres, yo creo que, así, de que los tres eran una misma canción, cantar al mismo tiempo, yo creo que fue la, la dinastía, ¿no? La, la canción que salió en los Grammys, la que cantamos en los Grammys, esa fue la primera vez que cantamos los tres, eh, mi abuelo hizo todo el, el arreglo de qué canción iba a ser, cómo íbamos a cantarla, este, cómo va a estar todo, lo cantamos en, en los Grammys, yo estaba súper nervioso, este, porque aparte no tuvimos, eh, ensayo, no, no, no habíamos, nos pusimos de acuerdo como una semana antes de los Grammys sin estar juntos, y el, nos, hasta Las Vegas un día antes de los Grammys nos vimos, ensayamos un día antes, y al día siguiente ya era el, el show, entonces yo sí estaba súper nervioso, pero gracias a Dios todo salió de maravilla, salió muy bien, me la pasé, eso ya es para mí, este, un, más que un sueño hecho realidad, haber tenido la oportunidad de compartir escenario, eh, más que con los titanes y monstruos que son en, en su, en su carrera, pues con mi papá y mi abuelo, este, y para mí eso fue algo... Y en un programa tan importante. Y en un programa tan importante como lo es los Latin Grammys, pues, o sea, no, no tengo ni las palabras para describirlo. Pues ahí sí, yo creo que, este, la mayor escuela no lo ha dado a mi padre, o sea, somos flojos, 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 somos unos osos, y yo creo que ha sido el mensaje o el consejo más importante que me ha dado mi papá, o sea, desde siempre cuando me empecé a dedicar a esto, digo, por decirte una tontería, este, pero sí es relevante, eh, bueno, primero que me dijo que cuando, cuando, de cuando empecé, que se me iba a dedicar a esto, que me dedicara bien, o sea, bajo ningún interés, nada más que por amor al arte, y dos, eh, que si me quería cuidar bien la garganta, no importa lo que hiciera, eh, que durmiera lo más que pudiera. Entonces, siempre, es un, es un, es un consejo que siempre he seguido, este, al pie de la letra, y me ha funcionado impresionante. Yo antes de, antes de trabajar, me duermo 24 horas, o sea, duermo un, un día completo, inverno, me duermo un día completo, este, y amanezco como, como si nada, o sea, en perfectas condiciones. Y ha sido un consejo que también yo le he dado a Alex, muchísimo. No, lo que pasa es que no son dos, eh, son cinco, son cinco, es Alejandro, es, eh, América, América, Camila, Valentina, y, y América, o sea, los cinco cantan hermosos, pero no, no se dedican a esto, no más Camila y él, este, y yo, yo me siento como pavo real cuando, ahora que ya me retiré, cuando los veo en la televisión, digo, pensar que yo no existe. No, nada. No, el carácter, el carácter es, es muy común porque si yo les enseñé lo que, lo que aprendieron, pues tiene que ser muy parecido, muy parecido el, 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 el carácter, ¿no? Es que, un día se me ocurrió, dije, bueno, ¿por qué no nos juntamos? Y somos entre todos, como unos 60, no, más. Bueno. Y ahí en la sala ponemos mesas como una, como una U, y traigo mariachi, sonido, y me cantan mis nietos, canto yo, canta mi mujer, aduento conmigo. Hasta Gerardo, y, este, pues yo me siento muy contento porque son, son reuniones que yo disfruto porque como, yo, yo no voy nunca a Guadalajara, no, no soporto el tráfico, pero como me quieren tanto, ellos vienen conmigo. Mis hijas, mis nietos, pues, vienen por lo menos una vez a la semana. Y, este, pues, no sale de aquí. Ya vivo aquí. Y, y, este, pues, viene muy, de vez en cuando, pero sus visitas me alegran mucho el corazón. Mi abuelo, este, pues, como mi papá, de hecho, dije, si me preguntan la misma, este, pregunta que le hicieran, dije, ya está describiendo todo lo que yo iba a decir. Este, pero sí, mi abuelo es un ser súper bueno, súper bondadoso, es de un carácter muy fuerte, es súper estricto y todo, pero en realidad es muy bueno y es muy bondadoso. Como dice mi papá, es como un oso, este, y es muy bueno. Siempre ha ayudado a, para empezar, ha ayudado a toda la familia. Este, yo no sé a cuántos mantuvo de, de la familia, o sea, a toda su familia. Y, este, y siempre ha ayudado a gente, siempre es bueno, intenta siempre estar ayudando. Es, muy chistoso. Es otra de las cosas que creo que mucha gente no sabe, que es súper mega cómico, ¿no? Pero natural, natural. Y este, y siempre nos anda haciendo atacar de risa de cualquier tontería que dice o hace, todos nos atacamos de risa. Y hasta, y hasta le echa ganas, a veces hasta hace sus, sus, ¿cómo es? Sus montajes y todo para hacer las bromas. Y, y bueno, ya, esa es otra historia de todas las bromas que hace. Pero, pero yo sí, siempre me divierto mucho con él porque, porque es muy chistoso. Y, bueno, de lo, de lo artista y eso ni hablamos porque no hace falta. Tuvimos un año muy difícil. O sea, fue un año súper atípico. Este, sin embargo, pues, al ver las noticias no puedes ser, no puedes, o no tienes que tener corazón para, para ser tan insensible. Que cuando pasó todo esto en, en el sur de México, o sea, vía mucha gente sufrir, vía a unos indígenas. De hecho, vía una, una persona, una señora que había perdido su casa, que había perdido a toda su familia. Y no tenía una respuesta. O sea, le estaban preguntando y ella no sabía qué hacer. Entonces, uf, se me rompió el corazón de verdad. Dije, bueno, así como está esa persona, debe estar miles de personas. Y digo, o sea, no es como que yo iba a dar una donación, este, iba a reconstruir toda la ciudad, ¿no? Pero lo que sí quería era hacer como un llamado a todo el mundo, sabiendo que estábamos en un momento muy difícil. Este, que sé que primero, antes que, que voltear a ver a otro lado, pues, primero ves a tus hijos, a tu familia. Pero, vamos, o sea, yo sé que estamos en un momento difícil. Yo sé que dentro de poco se va a empezar a ver la luz y vamos a poder tener una normalidad. Y estas personas la están pasando muy mal ahorita. Entonces, pues, ese fue, mi llamado fue ese. Este, de hacer un llamado a todo, a toda la comunidad artística y a todos los que se quieran, pues, unir a este llamado. Y poder ayudar a nuestros hermanos mexicanos que están sufriendo. Me pongo ahorita el chaleco o la chaqueta, este, de México. Pero, pues, no nos olvidemos que también hay muchos hermanos sudamericanos, centroamericanos que sufrieron también con este, con este meteorito. Pues, emocionadísimo. Muy, muy emocionado. Este, me emocionó muchísimo que se pudiera dar así. A pesar de que fue atípico otra vez, volvamos a lo mismo. Tuvimos la oportunidad de enseñarles un poquito de nuestro México, de nuestro Jalisco, que es tan representativo en México. Entonces, lo hicimos en un lugar espectacular. Tuve chance de poder compartir escenario con mis amigos de Calibre 50 y con Cristiano Dal, con quien tengo dos canciones grabadas y las presentamos en el show. Y, bueno, pues, mi sorpresa más grata y más grande fue cuando me dieron la, hicieron las nominaciones y me dieron el premio. La celebración de los 80, lo hice con un disco que le puse a mis 80. Porque yo he visto cantantes jóvenes que a los 50 años o a los 40 ya la voz les hace, no es crítica, pero es, es que en esta carrera tienes que vivir para cantar y no cantar para vivir. Es un mensaje que yo quiero enviarles. Cuiden la voz, no se desvelen, duerman lo más que puedan y hagan lo otro, pues, allá de vez en cuando. Lo mejor de formar parte de la dinastía es, pues, tenerlos a mi abuelo y a mi papá. Y parte del ADN. Y del ADN, también. Pues, yo, yo creo que, que la, la que me dio a conocer, pues, casi mundialmente, es Volver, Volver. Como quien pierde una estrella, yo creo, podría ser, este, por el lado de la, de la, de la música vernácula, yo creo que fue mi primer éxito, que además fue, como muy rápido, o sea, nadie nos lo esperábamos. Y fue en mi segundo material discográfico, entonces, yo creo que eso fue un, sí, este, una canción bastante importante en mi carrera y para el público también significa muchísimo. Yo lo dirigí un tiempo y cuando ya, un día me dice, papá, no quiero que vayas, me pones muy nervioso. Y yo me lo pasaba con Pedro Ramírez, en Paz Descanse. Que era el productor. Que, que nos, que nos dirigía a los dos. Yo le decía, no, 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 córtale y que le haga así. Y él no se daba cuenta, pero yo, yo le decía, que le hiciera españolada. Y ya, él agarraba la onda y le decía. Y fue un éxito también que lo colocó en las nubes. Y Alejandro, su primer disco, pues ha sido un éxito grande. No ha sido Volver a Volver, ni ha sido como quien pierde una estrella, pero va a hacerlo, va a lograrlo. No, no, no. Gracias por ver el video.